Música Aquí Rancho Abajo, reunidos en protesta, porque hace más de cinco años que esta escuela la iniciaron y no han vuelto a dar ni siquiera una queja. Tenemos hasta la cancha, que era lo único que tenía la comunidad, y hasta la cancha la debarataron. La verga de adelante está con un alambrito que lo puso la directora, porque los muchachos también salían a la calle sin orientación. Y la escuela, vean las condiciones, como que están sin terminar, y el pabellón que está parado tiene una grieta donde están los muchachos recibiendo la clase. Así es que necesitamos que el presidente y educación se pongan en esto, porque esta escuela con el tiempo va a desaparecer si ellos no ponen de su parte. Hemos tocado muchas puertas aquí, en nuestro pueblo, en Salcedo, y nadie nos ha respondido. Por lo cual, este centro ni siquiera agua tiene. Aquí se recibe un camión de agua, y es porque lo donan de la provincia de España. Nosotros estamos aquí reclamando que se reinicie la escuela. Hace más de cinco años que la iniciaron y la dejaron inconclusa. Nuestros niños están padeciendo, los profesores están padeciendo, porque ya no aguantamos más esta situación. ¿Entiendes? Nosotros hemos ido a educación, al distrito, lo que nos dicen es que la escuela está ilegal. Pero nosotros hace mucho, hace ya hemos sido demasiado pacientes. Hace mucho, mucho día de eso, mucho tiempo de eso, y no nos resuelven. Nosotros queremos ver solución. Nosotros quisiéramos que esto llegue hasta el ministro de Educación, a ver qué nos responden, porque nosotros no podemos seguir en esta situación. Yo me reúno con el señor Ariete, ingeniero, y me dice que esta obra estaba a cargo del señor Eufemio Tejada, quien está en un proceso legal. El señor Eufemio, al parecer, que era el que estaba encargado de la obra, tomó el dinero, no se sabe qué se hizo, y por ende, la obra fue suspendida. Cuando me reúno con los moradores de la comunidad, fuimos al distrito, mi superior Luis López, en conjunto con los moradores de la comunidad, de quien les habla, llamamos al ministerio, e hicimos un proceso para ver de qué manera podíamos continuar la obra de la escuela. Se nos dijo que estaba en un proceso legal, y hasta que eso no terminara, no se podía continuar con la obra. La comunidad pide la construcción de la escuela, los niños quieren estar, porque están en todos sus derechos, quieren estar ya más cómodos, como decía una de las moradoras de la comunidad, la parte donde estamos impartiendo docencia está agrietada, estamos en un peligro. Nosotros esperamos que esta demanda llegue al lugar correspondiente y que las autoridades hagan caso a esta humilde demanda. Es cuanto y cualquier cosa estamos hoy. ¡Gracias!